Bueno, estimados y estimadas, quisiera que el Código Nacional de Policía sea tomado como una herramienta para la resolución de sus conflictos. Por eso, les quiero indicar que si al momento de la comisión de un comportamiento contrario a la convivencia en la guarda de la policía, debe usted saber que el policía no tiene la facultad legal de multar. La policía debe imponerle una orden de comparendo, bien sea para que usted admita que cometió un comportamiento contrario a la convivencia mediante el pago de una multa o dentro de los tres días siguientes, no apelar ni reponer, solamente objetar mediante un escrito porque no está de acuerdo con el comportamiento contrario a la convivencia. Si el comportamiento contrario a la convivencia admite multas tipo 1 y 2, debe informarle que en Bogotá el acuerdo 735 del 2019 permite la sustitución de ese tipo de multas por actividades pedagógicas, razón por la cual ustedes la pueden además solicitar en su objeción.